No te llenaré mucho cuando no va a dar un mal No, 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 no No, 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 no En este cuerpo puedo ver la definición Sé que lo que bajaré es motivación Le pedí que me llore con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta el cuerpo no cam La pido que se pone en disfraz Me despide y me hace una interacción Si quieres, ven y quédate a otro lado A ella le gusta cuando no me lo ha gustado Me pide que me quede bien visado Le digo, uh, me estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro lado Que me quede probando a toquer Arrobao de lo tengo oficial Yo no me he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que te olvides Es un misterio, pero no es cine Me lanzaste esa joda que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando no ha dado Le pido que se quede bien visado Me dice, baby, me está interesado Si quieres, ven y quiero otro lado A ella le gusta cuando no me lo ha gustado Me pide que me quede bien visado Le digo, uh, me estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro lado Sé que me quieres ver Bajando por todo tu tiempo Sé que quieres que me quede Enredarte mis pies, haces lo que quieres No se vale el empate Especante a la aleja que mate Hasta que uno de los dos se mate Como si quieres, yo me pongo pa'l trabajo Suena el estrés de ti, yo te relajo No se pone el brillante Me dice que ella Si ya dije que la luz no me lo has estrellado Se me ha celebrado Hasta abajo se va Y como ella lo hace No lo hace Pero ese cuerpo fue una buena división Se ve que no prueba de desmotivación Te doy el día que me lleve como una misión Que me llene de ver la satisfacción A mí me gusta cuando bruja down, down A ti lo que se queda iniciao Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, baby, quiero otro, otro round A mí me gusta cuando bruja down, down